A mediados de junio, SNS Unnoticias dio a conocer la denuncia sobre una gran cantidad de basura que tiraron cerca de la quebrada La Hermosa en Pérez Celedón. En la municipalidad indicaron que en este momento se fueron ya a recoger los desechos y se investiga sobre el tema. Precisamente, Aida Sánchez, encargada de la Oficina de Promoción Ambiental, dijo que fueron a la zona para conocer la situación y posteriormente se recogió todo el material. Pero las acciones no se quedan ahí, pues sacaron fotografías y con los nombres que están escritos. Esperan realizar una amplia investigación para dar con los responsables. En la comunidad de Santa Elena hubo una denuncia por el hecho de que algún vecino botó cualquier cantidad de residuos, material que era reciclable y que por las condiciones de lluvia y todo se convirtió en basura. Nosotros nos dimos a la tarea de recoger todos esos residuos, pero también cogimos los documentos con los que vamos a pedir cuentas. Si a nivel cantonal estamos desarrollando la ley que hay a nivel nacional, es un poquito ilógico que yo vaya a botar basura ahí. Entonces, alguien la botó. Entonces, vamos a iniciar el proceso con las instancias correspondientes para que sentara un precedente de que eso no se debía. Sumado a ello, que harán otra visita para verificar que no se volvió a depositar basura ahí. Todo el material se recogió. Vamos a tener que ir a las rayas a ver si lo siguieron votando, pero todo se recogió, se llevó a la planta de transferencia y también se tomó nota, se tomó fotografías de los datos que nos están guiando hacia la persona posible de haber botado ese residuo. Entonces, si la persona que aparece en los documentos no fue, nos tiene que decir a quién le entregaron esos residuos para su debida disposición y que fueron tiradas donde no debe ser. Como ticos, tenemos la mala costumbre, donde vemos un área verde, bonita, una quebrada, un río, creemos que es un basurero y botamos nuestros residuos y realmente no es así. Casi todo lo que está tirado en la zona era papel, por lo que hay molestia del por qué no lo llevaron a un centro de acopio. Y lo peor es que está muy cerca de una quebrada, por lo que ese material podría ser arrastrado por el agua. En el ayuntamiento consideran este tipo de acciones como muy lamentables, de ahí que están dando todo el seguimiento. En la municipalidad espera andar con la o las personas quienes llevan la basura a cualquier lugar. Gracias. Gracias.